Antes de comenzar con el video, le mando un saludo a BettyCarmen3310 A Scorpion22 A JoanElOvoXX A Pardillo1589 Al Trollino A HolaSoyMati92 A Traunercito274 A Paul8171 Y por último, le mando un saludo a nuestro queridísimo Modax Ahora sí, gente, comencemos con el video Qué onda, gente de YouTube El día de hoy vamos a jugar flopa con un amigo Él ya ha salido en videos anteriores Salió en el video de Natural Desastres Muchos ya lo conocen, se llama Joan Y vamos a tratar de desbloquear la puerta de flopa Pero antes de empezar con el video No olviden dejar su like y suscribirse Porque ya casi llegamos a los 500 seguidores, gente Ahora sí, comencemos con el video Vaya Joan, pues ya sabes jugar flopa Sí Vaya, ¿qué hay que hacer? Alimentar este gato que está acá Va, pues espérate, espérate, espérate Que no te pisto, que no te pisto Vos solo dale click Este, dale click para que te, para que te dé dinero Para desbloquear la puerta Vamos a ver No sé, yo creo que es el que cobra la renta Ah, mira, hay una gran montaña de dinero Espera, te voy a ver si compro algo Vamos a ver Te compro Ay, Dios mío, quiero ver Ah, este cuadro me voy a comprar Quiero ver y me voy a comprar este tazón Ah, no, ya la tengo Quiero ver Nada Nada más Vamos a ver Ah, está durmiendo, mira Aprovecha, aprovecha Dale click Ah, hombre, ahí voy Espérate ¿Qué pasa? ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Hay que conseguir este Cuatro mil dólares Vale, voy a comprar algo Quiero ver este Ah, ¿qué pasó? Ah, me buggeé Ayuda Ayuda, 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 ayuda ¿Qué pasó? Gente, ¿qué pasó, gente? ¿Qué, compraste un setup? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, gente? No, 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 no ¿Qué pasó? Me quedé adentro de la computadora, literalmente Quiero ver, voy a... Ni modo, voy a... Voy a hacer esto La gara en este personaje Sí, a eso ya quedó Ahí está, ya Ya reviví, gente No sé qué pasó, la verdad Ignoren eso Vamos a ver Ah, miren, una bolsa de dinero Vamos a ver ¿Cuánto es que vale la llave? Que cargue Ah, aquí están las llaves de la casa Veinte mil dólares Ahorita, mira, aprovecha Dale... Dale click para que te dé dinero Ya tengo diez K Diez K, yo también Bueno, trece K tengo ya Yo quince Yo quince Vamos, gente Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi Y ya, ya podemos comprar la llave de la casa Por fin Vamos a comprarla ya de una vez Tengo veintitrés K, literalmente Aquí está Comprar Y hemos desbloqueado la puerta, gente Bye, ahora ya podemos salir Vamos a ver Vamos a ver Y este que vende Ah, miren la espada, ve Está chulo No, no te puedo atacar, va Vamos a comprar Tengo un pollo Vaya, gente Vamos a intentar pular A ver cómo Que nos sale Aquí, le damos aquí Y lo abro rápido Esto y le doy aquí No, no No me salió Vamos a ver Otra vez Le doy a abrir Cierro No, no me sale Quiero ver Aquí Abro No, no, y por qué Pues, por qué semillas Espadas Cierro Lo amo, lo amo ¿Qué? Tengo semillas Semillas de qué? Tengo Muchos tipos de semillas Semillas de hierba Gatera Semillas de tomate Y a dónde las conseguiste Ahí estaban tiradas En el suelo Ah, pues, por aquí Tienen que estar los hongos Espérate Semillas de lechuga Esporafun Quiero ver Y... Fungita Ah, sí, mira Aquí están Ve, tiradas Estas lucecitas verdes Son Son semillas Ok ¿Y qué se hacen Cuántas semillas? No sé Quizás Para el plato Espérate Espada de tienda Abrir Espada Me la equipo Rápido Ay, acaso Me compro De la tienda Dos mil años Más tarde Estoy grabando Sí, estoy grabando Espada Ahí está Ahí está Lo logré Lo logré, gente Lo logré, gente Lo logré, gente Vámonos Mira, yo venga Arriba de vos Vámonos, gente Vámonos Ni modo, gente Ahí dejamos al Joan Vámonos ¿En serio? Ay, cómo te sale la primera No, mentira Se está volando Pues sí Estoy volando En serio Subí Pues, subí Aquí te espero Subí Y cómo estás arriba Más arriba Y yo estoy abajo Y cómo te salió tan rápido De verdad Sí, estás volando Y ahora cómo bajamos No sé Espérate Espérate Quiero probar algo más Espérate Viste, padre Soy frudo Que veo la primera No, porque ya había visto Cómo lo estaba haciendo Yo por eso No, te lo juro No Te lo juro ¿Qué pasó? Te lo juro No No, espérate Espérate Mucho, mucho más tarde Vaya, gente Ya regresé Y nos vamos a meter En los backrooms, gente Vamos a ver Si lo logramos ¿A dónde está el pollo? Bajamos 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 Y que tan alto Estaba bien Bien, bien, bien Bajamos 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 Y alto Bameo Para acá A ver Si me sale Gente ¿Cómo has quedado La patria? Ah, te tenés Que volar Como vos ya podés Volar Y te tenés Que venir Para detrás De la casa Va a haber Una plataforma Blanca Y te tenés Que meter En ella Vaya, gente Vamos a entrar Blanca ¿Qué es esto? Cordura Dice Ahí están los backrooms Ahí están los backrooms Ahí están los backrooms Aquí están los backrooms Los veo, gente Los veo, gente Los veo, gente Aquí están Aquí están Aquí están Bye Chau 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 Gracias por ver el video.